Mi barrio Mi barrio Porque este es mi destino En la esquina estar parado Como cualquier castillo Calles que aparentan ser tranquilas Y con sueño Donde la sombra de la noche despierta En mi quiero Una esquina, mi terreno Una llama, humo en el cielo Un llamado, respondemos Con rabia como perros Fusiles y piles De unos son miles El miedo en baúles Sin que los respires Dedos fríos Con los ojos rojos Mirando la presa Poniendo la mesa con precisión Con la cruz en el camino Con las llamas en el frío Mi instinto se revela En las calles de ese niño En los libros está escrito Pandillero, mi destino Mi barrio Una cruz en el camino Mi barrio En las calles he crecido Mi barrio Porque este es mi destino En la esquina estar parado Como guardia en un castillo Mi barrio Una cruz en el camino Mi barrio En las calles he crecido Mi barrio Porque este es mi destino En la esquina estar parado Como guardia en un castillo El problema no es la calle Es cuando le agarras amor Cuando el peligro Se convierte en adrenalina Y dolor Por el impacto De las balas Que nos quitan amistades No importando edad Culpa, sexo O clases sociales La calle aparenta De ser lo que no siempre se admira ¿Qué es? Y cuando menos te das de cuenta Te sale todo al revés Y así suele pasar en la vida Que no siempre gira a favor Señor Te embalo Cuando el barco No gire a favor Hay que andar con cuidado Esquina, esquina Al lado, al lado Cuidando la vida Pendiente siempre a lo que pase A tu lado Al pendiente Pariente El peligro huele en el ambiente Y ser consciente De que la muerte camina Contigo la tienda Y si vives el barrio Mi barrio Una cruz en el camino Mi barrio En las calles he crecido Mi barrio Porque este es mi destino En la esquina estar parado Como guardia en un castillo Mi barrio Una cruz en el camino Mi barrio En las calles he crecido Mi barrio Porque este es mi destino En la esquina estar parado Como guardia en un castillo This is my group Victorious Team Mundanas Records Haters Haters Big Dreamer Luis Mundanos It's Ser Ser Estudio Yeah 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 Taylor by Joe Yeah ¡Gracias!